Más en ti en el alma tanto amor y nadie más que tú me amó Por ti relloré, renací también lo que tuve di por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor, sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual, lo tengo que aceptar y al ya la fuerza en mí pares de adiós Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad Aléjate, ya dime adiós y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer, aléjate No voy a arrepentirme del ayer Amándote y ser mujer Por el amor aquel Por serte siempre fiel Hoy tengo que ser fuerte y aprender Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad Aléjate, ya dime adiós y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer, aléjate Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad Aléjate y dime adiós y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé qué fue lo que pasó Y jamás entenderé qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer, aléjate Y jamás entenderé qué fue lo que pasó Y jamás entenderé qué fue lo que pasó Y jamás entenderé qué fue lo que pasó